Rahu Shanti, nueva camada del reggae en Tucumán, se formaron en el 2015 y ya cuentan con un trabajo discográfico titulado Conciencia Matriz. Y traigo reggae para aliviar el alma, solo con una guitarra puedo llegar a la que alma. A pesar de ser una banda joven, trabajan con un gran profesionalismo que no solo se ve reflejado en la calidad musical de su disco, sino también en la presencia que mantienen en las redes sociales. Su formación, además de contar con buenos músicos, se complementa con personal encargado del área audiovisual, que realiza un trabajo destacable. Vas a poder encontrar y disfrutar su música en casi todas las plataformas como Bandcamp, Spotify y por supuesto YouTube. Rahu Shanti es otra de las tantas bandas tucumanas que vale la pena escuchar.